¿Sesión más donde se trataban temas importantes como por ejemplo la extensión de la emergencia sanitaria y también una cuestión vinculada propiamente con el tema de las cirugías en la ciudad de Ternovo? Sí, son proyectos importantes que la sociedad los requiere, son herramientas también que el Ejecutivo necesita para tener una mejor gobernabilidad, así que creo que no se debe poner en discusión absolutamente nada cuando se trata de proyectos de estas índoles, de estas características. Hemos extendido el cronograma ordinario de sesiones, tenemos el día 14 y el día 15 luego de la sesión especial, el 16 y el 21 sesiones ordinarias, hay muchos temas que hay que abordar y que las comisiones van a tener que trabajar como para poder dar o no despacho, pero por lo menos discutir en el calendario 2021 los distintos proyectos que hay. Se puede o no estar de acuerdo, lo que no hay que permitir son los hechos de violencia en la casa de un diputado, en la casa de distintos funcionarios. Me parece que primero hay que instalar el respeto y luego se puede debatir, eso es lo que hay que tratar de buscar. Me molesta que vayan a nuestros domicilios, que nos amenacen, porque yo no les tengo miedo, pero también entiendo yo como otros diputados que no vivimos solos. Yo lamento que esto ocurra, yo también tuve y nadie se soladizo conmigo. Tuve zona liberada, no tuve policía, la compañera Florencia Papagiani también en su casa. Creo que es lamentable que estos hechos ocurran en la casa de cualquiera de nosotros, tenga una postura o tenga la otra. Me solidarizo con todos los diputados o diputadas que han sufrido alguna acción de este tipo, porque yo también la he sufrido y mi familia también. A mí me rompieron siete vidrios de la casa, me prendieron fuego el portón, me lo rompieron, me rompieron dos lunetas y cuatro vidrios. Es muy feo vivir con un policía en la casa. Yo tengo familia, prácticamente mi nieto viviendo siempre conmigo. El día que vayan a mi casa y que me entren el portón, va a ser otra mi postura. No me voy a quedar adentro del quincho viendo cómo me rompen todo.